En el escenario de sala 88, el señor Nelson Fernández. Me voy a poner un kilómetro, a ver si me encuentro alguna así de algo. Dejaron todo esta oración, no me hicieron nada. Ahí iba a caer un buenito. Andala, miércoles. Eh, disculpen, disculpen. No voy a pasar por maleducado. Buenas y santas, ¿cómo la están pasando? Ah, sí, me gusta este público, así como entusiasta, sí. Yo la estoy pasando un poquito fulero aunque me traje la ropa de invierno, ¿vió? y está complicado, pero bueno, ¿saben qué? Acá venía un bloque musical y nos están llegando los músicos porque me quedaron allá, paraban en un piquete, están haciendo por la Milagrosa el avión y bueno, y se hace tarde y bueno, no sé qué vamos a hacer porque la verdad que hay que rellenar este bloque, si no, blota, me va a hacer devolver la plata. Encima que me pagó la mitad ya, espero que no llueva nomás porque largó plata, blota. Bueno, este, y bueno, sí, esta noche se iba a presentar acá Los Traviesos de Verás, una banda de fusión que las rompen todas, sí, cada vez que van a un escenario rompen algún ajillo, un instrumento, algo rompe, sí, pero están de moda y se van para arriba como pedobuzos, sí, 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 y bueno, me voy a presentar, yo soy el representante de ellos, de ellos, digamos, soy Fulgencio Ladricina, sí, allá soy de la zona Villa Ángela, yo soy valiente de Don Luis, nada más que fui mal anotado por brutalidad de funcionarios de registro civil argentino, no más, pero, bueno, como les decía, yo soy el productor de ellos, porque, bueno, no se engañen por la vestimenta, yo en realidad soy productor artístico, sí, me quedó la vestimenta productor rural porque en su época yo era productor rural, el tema es que con la crisis, vio, de esto de la Cristina ya por 2008, no era negocio de la soja, y ahí decidí, yo invertí una plata en esto de la producción artística, porque yo me puse a pensar, si es un país que lo único que ganan plata son los políticos y los que andan en la joda, digamos, esto es lo tinerito, otras cosas, dije yo, bueno, de política no entiendo nada, y de joda, bueno, puede ser, así que agarré y arrendé mis campos, y empecé a poner plata en artista, bueno, artista, como yo entendía un poco de bichos por la zona que vivo, digamos, lo primero que empecé a representar son todos estos bichos, digamos, que andaban en la televisión, la azul malovato, el ochijunco, y bueno, a veces andaba mariscando yo, y en esa época mariscábamos gatos montesas, así que algo de gato entendía, así que la yeline, la hermana pombo, todo eso empecé yo a poner plata por ella, la cipolitaca y también, eso, todo eso, y bueno, y así empecé, después yo agarré y seguí con la producción artística y me tiré para la música, y en este último tiempo, digamos, empecé con la cuestión esta de las bandas de fusión, porque los traviesos de Beraza son una banda de fusión por dos motivos, una, porque ellos son hombres que se eviten de mujer, que deberían hacer como los kinder, y adentro tienen la sorpresa, y el líder de la banda, el Beraza, digamos, allá la muchachada de la peonada le puso celular sin crédito, porque recibe, pero no manda, desgraciado, ¿vio? Entonces, esta fusión que hacen ellos de hombre-mujer, digamos, también le dan la música, porque hoy en día está de moda todas estas banditas todas que hacen la fusión esto de música de rock, de balada, todo eso, y le pasan a las cumbias, porque es más popular, digamos, y se divierten más los boliches, se hacen más conocidos. Bueno, estos fusionaron lo que es folclore y lo que es chamamé todas esas cosas en reggaetón. Así que andan bien, andan bien, pero no están llegando, no sé para qué miro, si no tengo el reloj, pero no están llegando, todo desgraciado, y es flota, me va a cagar a pedo, la verdad que me va a cagar a pedo a querer que le devuelva la planta, y eso está complicado, ya me gasté unos mangos, la naftra, de acá a la vuelta, y no sé qué hacer, porque no vienen estos y ustedes me están mirando como que me van a querer comer, dices, pero hablando de cagar a pedo, ahí está, me hizo recordar a algo, me recuerda a la eulalia, ¿sí? Usted se está preguntando quién es la eulalia, bueno, la eulalia era mi señora esposa, que en paz descanse la pobrecita, más que pobrecita la desgraciada, que descansa en pan cancún con la plata que me sacó en la separación, sí, sí, no, no crean que se murió, estaba vivita y coleando, y ella sí que me cagaba a pedo, pero me cagaba a pedo literalmente, no es que me retaba, era de pedón a la eulalia, y era flatulenta la desgraciada, pasa que le gustaba todo, hizo de lenteja, hizo de poroto, le encantaba la batata, no quería que le entierre la batata, pero le encantaba la batata, batata hervida, batata asada, batata al horno, batata frita, dulce batata, mermelada, batata, batata necabecha, hasta batata cruda, conmigo a la desgraciada, y bueno, y ese tiene un resultado, digamos, adverso después, ustedes saben que fue, uno de los motivos de mi separación, fue eso, la flatulencia de la eulalia, sí, había noches que hasta levitaba la sábana, de la tanto que se largaba la desgraciada, y el que tenía que aguantar todo eso, era yo, y pero la eulalia, bueno, sí, queda mal que hable mal de mi ex, no, pero bueno, la verdad que al principio, fue todo lindo, digamos, porque la eulalia llegó a mi vida, así como, como un tornado, sí, una fuerza, un ímpetu, y cuando se fue, también se fue como un tornado, me llevó la casa, el electrodoméstico, el auto, todas las cosas también, pero, con la eulalia fue amor a primera vista, sí, eso sí, claro, porque, sí, porque la hubiese mirado de vuelta, y no me casaba ni a palo, sí, no, y era fulera la eulalia, y, sí, qué le vamos a hacer, era fulera, con ese nombre no se podía hacer linda, digamos, pero, era por genética, ya venía la familia, sí, venía la familia porque, la vieja ya era fulera, sí, la vieja era tan fulera, fíjese que cuando murió la pobrecita, le querían velar a cajón abierto, ¿viste? y tenía miedo que los invitados se vayan todos, todos se la velaron de espalda, sí, no, fulera era la vieja, y la condescendencia, sí, la condescendencia, si la eulalia era fiera, las hermanas menores, no sé cómo te digo, fíjate vos, la más chiquitita, cuando le llevaron a bautizar, el cura, en vez de hacerle un bautismo, le hizo un exorcismo, sí, y la otra, que le sequía, el cuco se bajaba, salía bajo la cama, miraba así, y ella estaba arriba del miedo que tenía, y la del medio, esa que, la otra que le seguía, que ya era adolescente, ¿viste? ya estaba en la edad de merecer, sí, la peonada le puso Montechaqueño, era impenetrable la desgraciada, sí, y bueno, así fue que esta condescendencia y toda la eulalia, yo me casé porque el amor es ciego, sordo y muso, ¿viste? Pero la que era sorda, era la eulalia, sí, era sorda, pedona y sorda, sí, uno sabe la vergüenza que me hacía pasar la desgraciada, una vez me recuerdo, sí, me recuerdo que vinimos acá, a la catedral, porque había bautismo de unos parientes nuestros que vivían acá en la capital, y bueno, y me acuerdo que ella así con las hermanas me decía, andate con este desgraciado, vale cuatro, así me decían a mí, vale cuatro, vale cuatro, yo nunca supe que por qué me decían vale cuatro, hasta que un cuñado mío me dijo, le dicen vale cuatro porque no vale ni cinco, boludo, me dice, ah, sí, que yo no valo ni cinco, yo le voy a demostrarle a eulalia, que ella no vale ni cinco, y fue así que vinimos acá a la catedral, ¿viste? para el bautismo de uno pariente, los hijos de uno pariente, y bueno, y cuando llego yo a la terminal me avivo, porque dice que acá los capitalinos te joden todo, cuando venís al interior, te escucha la tonada, y desde ella te saca que uno o dos de acá, y te quieren joder los remiseros, cuando llegamos a la terminal ahí, le pregunto al remiseros, mire señor, yo tengo que ir hasta el centro, ¿cuánto me cobra? bueno, le voy a cobrar cincuenta pesos, me dice, ah, sí, y acá con mi señora Poza, ¿cuánto me cobra? no le cobro lo mismo, ¿viste que no valé ni cinco? le dije yo ahí, y así le demostré, bueno, fuimos ahí a la iglesia, a la catedral, a la central, y vos sabés que en pleno que hacían el sermón, lo le cura, un silencio sepulcral así, la eulalia, flatulienta, se arrima al oído y me dice, Fulgencio, me largué un silencioso, ¿qué hago? le miré nomás yo así, le dije, mira mujer, ahora no vas a hacer nada, pero cuando llegamos a las casas, le cambié a la pila al audífono, le digo yo, ¿qué mierda? con un estruendo bárbaro, y bueno, ese era el problema, ya se largaban en cualquier lado y no escuchaban, y después los otros, ah papá, tenés que aguantarle al lado, y bueno, vos sabés que resolvió lo del ruido, porque cada vez que se largaba uno, le pegaba una zapateada, entonces no se escuchaba, le aplaudía la desgraciada mientras se iba alargando, y cuántas veces salió gente de la casa, porque le andaba aplaudiendo todo el tiempo, o si no le tosía, le estornudaba, de todas las formas ya tapaba el estruendo, digamos, pero un día me cansó, me cansó, porque le digo, mira mujer, yo todo bien, te banco, lo que vos quieras, pero solucioname el problema del aroma, porque lo del ruido ya está solucionado, y así era la eulalia, esta eulalia, mira que hemos pasado cada cosa con la eulalia, y nos está viniendo otra gente, y no sé, el blota me va a agarrar, me va a matar, encima que no tengo la planta, che, ay, 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 no sé, ¡haceme algo, ¡haceme algo! Uy, no, ya se enojó ya, eh, vos que estás ahí, a ver, tenés algún instrumento, algo, yo no sé, tocan ni miércoles, pero algo vamos a hacer, y ya, tenemos que rellenar esto, a ver, eh, bueno, eh, nos llegan estos desgraciados, así que me voy a tener ese cargo nomás, eh, ustedes me van a saber disculpar la, la, la disproligidad, digamos, de esta cosa, porque yo mucho que no sé interpretar los instrumentos, ¿verdad?, lo vamos a hacer porque, ustedes saben que, cuando, cuando yo vivía con la Eulalia, con esto, todo de los pedos que le tenía contando yo, eh, yo escribí una, un poema, ¿sí?, le escribí un poema que se llamaba El pedo alegre, sí, porque de tanto pedo que había, ya me ponía contento, que, era como tan, eh, borracho de pedo, digamos, y, y yo escribí ese poema, y, los traviesos de verazas, hicieron, de ese poema, una canción, el tema que ellos no están para, eh, tocar con el instrumento, así que yo voy a ver si hago alguna cosa, así, tipo acompañamiento, nomás, a ver, a ver cómo sale, esto está prendido, sale ahí, se escucha así, se escucha, a lo mejor que no se escuche, ahí estamos, bueno, ¿qué son las técnicas? ahí, la que no salga muy fuerte, no me van a escuchar la improlígidad, ah, no, ese no era el tono, pero perdón, ese era el tono anterior, eh, cómo era, a ver, ese, tampoco, tampoco, ese no me gusta, vamos a hacerle uno fácil, nomás, ahí va yendo, ese me gustó más, más facilón o no, eh, bueno, como le decía, el pedo alegre, esto va dedicado a mi ex mujer, la uraña, ¿qué es un pedo? me preguntaron, y yo muy serio le he contestado, el pedo es algo muy oloriento, que tiene cuerpo de aire y alma de viento, el pedo es como una nube que siempre viaja, que a veces pasa, que a veces truena, pero que abajo deja su estela, el pedo es como una avioneta, que va viajando, y mientras tanto abajo te va fumigando, el pedo es como el agua que se desliza, que va con fuerza y con mucha prisa, el pedo es vida, el pedo es muerte, y tiene algo que nos divierte, el pedo es aire, el pedo es ruido, y a veces sale por un descuido, el pedo es fuerte, es imponente, el pedo se lo tira tu y está la gente, el pedo oculto, hay pedo ignorante, los hay adultos, también los hay de infantes, hay pedo gordo, hay pedo delgado, se une el diámetro de los tragados, hay pedo triste, hay pedo risueños, hay pedo que ni siquiera tienen su dueño, si un día un pedo toca tu puerta, pase, deja que siga, no le cierre, deja la abierta, deja que sople, deja que gire, deja que otro te la respire, si también los pedos son educados, pues se los tiran los licenciados, el pedo tiene algo espantoso, que si te lo dejás adentro, te lleva al pozo, el pedo tiene algo monstruoso, que a veces con él te sale un chozo, que a veces esta canción, como yo venía diciendo, lo vamos a ir terminando, con tanto pedo que me estoy largando, mientras lo digo, mientras lo canto, no aguanto más señores, ¡me estoy cagando! ¡me estoy cagando!